¿Los packs de textura sirven? Por la excesiva cantidad de videos de textures packs llega la pregunta de si dan FPS, o son para que se vean mejor, y en realidad serían las dos cosas, siempre se verán bien y te dará un FPS o perderás dependiendo si es de por 4 por 16 por 32 o incluso por 64 en mi opinión sirve aún si, ahora ya sabes.